Amor La tarde terminó, colgada en la pared, en el suelo un reloj Me cuesta creer que todo empezó, al exigirnos la condición De amarnos cuando haya tiempo, y aceptar de todo Amor, la tarde comenzó, cubriéndonos la piel Y un cuerpo para dos, te invito a comer la pizza que ayer Dejamos cuerpo en el mantel, te invito a beber Todo lo que quieras de mí Te propongo vayamos al cine Y besarnos entre mucha gente Compartir un refresco dos en nuestras bocas Como un lago ardiente Navegar a tu medida Una vez, tan solo vida Te propongo Te invito a comer la pizza que ayer Dejamos huérfana en el mantel Te invito a beber Todo lo que quieras de mí Te propongo Te propongo Vayamos al cine Y besarnos entre mucha gente Compartir un refresco dos en nuestras bocas Te invito a comer la pizza que ayer Y besarnos entre przed Lindas, todo lo que quieras Y besarnos entre mucha gente Y no besarnos entre otrasution THive casa que preste Y화 amor muy fuerte Y te propongo de cara al viento De cara al viento propongo este amor que es un derroche de sentimiento Pero acepta el de amor como te lo propongo Y te propongo de cara al viento Vémonos un beso, vámonos al cine que no se termine este cariño tan nuestro Pero acepta el de amor como te lo propongo de cara al viento Amor, la tarde terminó y todavía no sobra tiempo Pero acepta el de amor como te lo propongo de cara al viento Está propuesto navegar una vez a tu medida y darle sentido a mi vida Pero acepta el de amor como te lo propongo de cara al viento Suéltale las riendas a tu amante corazón Y lléname de emoción porque sobretendo Pero acepta el de amor como te lo propongo Te propongo mi amor así de cara al viento Sin barreras, sin reproches, sin medidas Sin ataduras, sin tiempo Suéltale las riendas a tu amante corazón Gracias por ver el video.